La cantante del pop suele compartir sus cambios de look en Instagram, no obstante en esta ocasión ha mostrado un nuevo corte que tiene su pareja Rodrigo de Paul. Lo increíble es que la cantante fue la peluquera de su novio, la rompí, fueron las palabras que juntó junto a la foto, en la cual se muestra el futbolista con su nuevo corte de cabello. En su cuenta personal de Instagram, de Paul, también posteó la foto y en una story que publicó, la cuenta oficial del Atlético de Madrid, el futbolista preguntó a sus seguidores qué opinaban. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el pelado? ¿Les gusta? Voten, voten sí o voten no, consultó al futbolista campeón de Qatar 2022. De igual manera hay que recordar que, tiene en los últimos tiempos ha generado bastante ruido respecto con publicaciones donde aparece junto a Rodrigo de Paul, ya que en la última que compartió, se le puede ver realmente sumamente feliz, siendo abrazada por el futbolista. No obstante, siempre atiendo muchos fanáticos, entre ellos Stephanie Berardi. Sí se hincapié en un llamativo detalle que sorprende a los fans de la pareja. En la imagen se puede ver a Tina lucindo una espectacular toda black, mientras su novio la abraza con ambos brazos, como queriendo jamás separarse, mientras ambos miran la cámara del celular. Sin embargo, algo que llama muchísimo la atención. Lo que llama la atención es que el propio Rodrigo de Paul, no tenía del todo bien subido su propio pantalón o en todo caso cerrado la bragueta, siendo que los comentarios claramente no han tardado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego. Chismes.